No solamente la lluvia, ya estamos con Luis Salamanca, prevencionista de riesgo, para que nos diga también cómo calefaccionarnos mañana a cero grados. Sí, hola Mari, un gusto escucharte y verte en pantalla. Gracias por la invitación a la mente. Don Luis, querido. Don Sebastián, un placer estar acá. Hablamos de lo que hoy día nos inunda, que es el frío, y es el peor de los escenarios que habíamos hablado hace varios meses. Porque viene COVID-19, estamos con enfermedades respiratorias asociadas a una baja temperatura. Y hoy día tenemos un pool de alternativas que nos pueden ayudar a alejar, primero que todo, a los niños, que son los más susceptibles, que estamos encerrados en la casa, que tenemos un escenario muy diferente. Cuando estamos bien encerrados, ¿no se acuerda? Por ejemplo, cuando se condensaban las ventanas y todas esas cosas. ¿Cuál sería el más apropiado, según tú, una familia de seis personas que está viviendo en su casa? Una casa de 60 metros cuadrados. Exactamente lo que tú mencionas, Nacho, es súper importante. La cantidad de metros cuadrados que yo tengo que calefaccionar versus también la economía. El poder calórico de la energía eléctrica es bastante limpio. Por lo tanto, nos va a ayudar mucho a calefaccionar espacios reducidos sin mucha contaminación interior. La famosa contaminación que nos va a perjudicar. Veremos cuando veamos la parafina. Vamos por la parafina, ya. Más contamina, ¿no? Sí. Por el peor ejemplo sería, aquí tenemos dos. La pongo adelante. Esa es la mamá. Listo. Esa es la mamá. La estufa más conocida en Chile hace muchos años, que era la clásica. Muy bien, Mari. Esta tiene una mecha, y esa mecha es de fibra de vidrio. Por lo tanto, cuando la enciendo fuera de la casa, va a generar gases y vapores. Los cuales, doctor, usted me puede ayudar, que esta permanentemente va a emitir gases contaminantes y material particulado fino. Así es. Y que eso se inhala y hace daño, y en este periodo, que además hay circulación de virus, hay que tener cuidado. Y si yo la tengo, espéselo, la prende fuera. ¿Y la apago fuera? Y la apaga fuera, por favor. Ojo, los niños que están en casa, esta estufa, primero que todo, se tiene que cargar porque tiene su estanque integrado dentro de la propia estufa. Por lo tanto, se tiene que cargar también apagada y afuera de la casa. Ojo con el almacenamiento de parafina en casa, que también es un poco riesgoso. Y esto, por favor, señora, importantísimo. No ponga pancito a tostar arriba de la estufa. Segundo dato. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque eso también, hablando de la estufa clásica, igual uno ponía la naranjita siempre en el colegio, ahí o en la casa. O hasta incluso uno se cava la ropa cerquita. Por eso lo digo, pues, Mari. Porque, mira, si yo pongo acá una tetera o un tarrito con eucalipto, eso es la clásica que hacía mi mamá, saludaba mi mamá en Los Andes. Lo clásico que hacíamos en la casa, humedificábamos mucho más el ambiente. Por lo tanto, eso favorece el agravamiento de las condiciones respiratorias, sobre todo de los niños. No se hace. ¿Y por qué no el pan, Mari? Primero porque el pan va a estar expuesto a gases contaminantes y a polvos contaminantes. Y en segundo lugar, después te lo comes. Esto siempre a la orillita de la casa. Me refiero al tostador de lata antiguo que me gusta más. Doctor Ugarte, pero si yo pongo, por ejemplo, acá la ropa a secar, ¿no conviene porque sale el vapor, va a humedecer todo? El detalle es que al colocar ropa húmeda cerca del calefactor que estamos usando, va a generar humedad intradomiciliaria. Y si tenemos humedad, eso no favorece para el aislamiento térmico y tampoco para la parte respiratoria, la circulación de virus. Exacto. Y acá tenemos el otro ejemplo que Ignacio nos trajo, que esta es ya la hija, la bro. Está modernísima. Aquí estamos con sistemas de seguridad por proyección de calor, tenemos una reja. Pero ojo, señoras y señores, esto también quema. Los niños pueden estar expuestos a quemarse por tocarse, por curiosidad, por lo que sea. Igualmente, esta se prende y se apaga afuera. No cambia con respecto al origen de la parafina. Y ahora estamos en Coaniquema, estamos en campaña por los niños quemados. Sí, hasta el domingo. Ojo con esto, ya. No queremos niños quemados con respecto al uso de este tipo de tecnología. ¿Calienta rápido? Sí. ¿Calienta económicamente? Sí. Pero estamos expuestos a exposición de gases contaminantes, se tiene que prender y pegar afuera. Lo bueno y lo malo de la parafina. O sea, mucha gente en una casa, en un espacio chico, parafina no sería la mejor amiga. Es el más potente metro cúbico, ¿no? Exactamente. Por el poder calorífico que tiene la parafina, rápidamente calienta muy rico, pero estamos más expuestos a gases y vapores. Eso es lo mejor. Pero estas dos, ¿dónde yo las puedo poner? O sea, ¿debería estar en el living o las puedo meter a una pieza, por ejemplo? O por periodos muy cortitos. Mari, acá en nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan de esto? El carbón. Lo vamos a asimilar como si fuera también leña. El famoso bracero. ¿Se acuerdan cuando le poníamos el bracero? Al medio, justo al medio de la casa, ¿cierto? El bracero, por favor. Pero en el sector de Carrizal en Conti hay bracero en toda la casa. En el sur de Chile se ocupa mucho la leña y el carbón. Es más contaminante que la parafina, material particular o fino a rabiar. Hay mucha emisión de monóxido de carbono. Por lo tanto, la gente que necesita calefacción, así que tiene muy poco escaso recurso económico, generalmente apela a la leña o al carbón. Pero hay que tener muchísimo cuidado con la circulación de personas. En el sur se daba mucho que tomamos un matecito caliente. ¿Se da todavía? Y la gente tiende a dormirse. Eso es que tiene exposición a monóxido de carbono. ¿Y en lo médico por qué es peligroso el bracero, doctor, o lo riego? El bracero, claro, porque genera no solo material particulado, no solo contaminante, sino que el monóxido de carbono, si se acumula en un espacio cerrado, yo no me doy cuenta, se puede comprometer mi nivel de conciencia y después tener una intoxicación. Hasta mortal. Es tan mortal. Si es muy peligroso, no hay ninguna manera que yo me dé cuenta de eso, porque efectivamente la mayoría de las muertes es como que alguien se quedó dormido, no sintió el olor, no hay ninguna señal que dé. No, y la verdad, lo que ocurre es que habitualmente se usan cantidades pequeñas en un bracero, en un espacio limitado de tiempo, que después se consume y se apaga. Entonces, en ese sentido, uno queda, en la mayoría de los casos, resguardado porque se termina apagando solo, a diferencia, por ejemplo, de un califón que sigue encendido aunque pase el tiempo, porque el suministro es continuo. Pero es muy contaminante y, por lo tanto, el espacio cerrado es limitado. Se ha tendido a evolucionar, y en nuestro país lo hemos vivido, del carbón nos pasamos a la parafina y de ahí se va pasando a otros medios menos contaminantes. ¿Se pueden usar? Sí, pero con cuidado. Muchísimo cuidado. Y si nos vamos menos contaminantes, entonces pusiste la de gas. Ordenemos las ideas. Como bien decía el doctor, el carbón más contaminante, más barato, exposición a monóxido de carbono. Contestando la pregunta que decía la Mari, hoy día la tecnología nos permite tener sensores de monóxido de carbono en algunas casas y que suenan cuando hay una acumulación más o menos importante. Y eso es tecnología, pero tiene un costo. Segundo, vamos con la parafina que calienta bastante bien. Esto es un poco más caro, eficiente, pero sí que siento contaminante. Y tenemos acá el gas. El gas. El gas, este tipo de estufa, como bien ahí en pantalla aparece, tienen este tipo de rejillas que permite que las personas no se quemen, pero también acá hay unos panelitos, estos paneles blancos donde se genera la combustión de gas. ¿Cierto? Ya, pero es más sana de que la parafina. Es más sana, sin lugar a dudas hay un combustible. Teniendo un combustible, en este caso, el gas, el licuado, ¿cierto?, que está en un cilindro que se pone acá atrás, ya, este cilindro y esta manguera, lo hemos dicho reiteradas veces, pero lo voy a volver a repetir, esta manguera tiene fecha de vencimiento, por lo tanto, el cuidado que hay que tener es reemplazarla cada vez que lo diga el fabricante. ¿Cuánto dura, más o menos? La manguera, María, debería durar más o menos unos tres años. Esta, por lo pronto, vence en noviembre del año 2024, ¿ya? Está nuevita esta. Incluso, el regulador está en caja, o sea, la producción aquí fue espectacular, la tiene nuevecita. Ahora, cuando estos paneles que están al frente de este tipo de calefacción empieza a soltar un hollín o se pone un poco negro, es hora de mandarla a servicio técnico. Al servicio técnico. Porque ahí te doy cuenta de que hay gas, igual está saliendo material particulado. Ya, pero si yo quiero esa, ¿para cuántos metros me alcanza, Luis? Esta va a tener una relación directa con el porte del cilindro, el tamaño del cilindro que cae. Esta misma puede caer perfectamente en una casa de cuatro personas, tú decías 60 metros cuadrados, esta de la casa va a 100 metros cuadrados. ¿100 metros? 100 metros, un departamento a 100 metros, pero ojo, pestaña y ceja, yo si quiero mover esta estufa de un lugar A a un lugar B, la debo apagar primero para moverla. Nunca lo hice, yo la agarraba así nomás, ya, hay que apagarla. Ahí está en peligro. A ver, discúlpeme un segundo, pero esto está perfectamente señalado en una etiqueta de color amarillo que todo el mundo debería leer y que obviamente generalmente nadie lo hace. Eso quedó en el pasado. Generalmente esta estufa pasa a ser parte del decorado en verano, ¿cierto? Se le pone un mantelcito y se le pone el planta o el árbol de pasco encima, lo que sea. Pero, ojo, ahí está todo plenamente señalado. Nuevamente indicar de que todos estos elementos que estamos diciendo hoy día y ahora, excepto el carbón, tiene que tener un sello, el sello de la superintendencia de electricidad y combustible para poder comprarlo, ¿cierto? Y tener una mantención. Es que quiero saber, doctor Ugarte, también, por ejemplo, cuando estamos hablando de una estufa a gas, en el invierno, cuando hace frío, como estos días, uno no abre una ventana ni por si acaso, pero con la estufa a gas hay que tenerla un poquitito abierta y qué ventana la que va a pegar a la estufa, ¿cómo se hace? Frío, sí, siempre que vamos a utilizar elementos de combustión dentro del domicilio, uno tiene que asegurar una ventilación. En el caso de la parafina, además, hay que prender y apagar fuera y en el caso del gas hay que tener una entrada y salida de aire. Esto basta que sea un espacio pequeño, pero permite el intercambio de aire y con eso uno evita que los gases se acumulen poniendo en peligro a los habitantes de la casa. Entonces, por ejemplo, si se prende esto hay que tener una pequeña rendija en una ventanita, una pequeña ventilación. La otra cosa que uno puede hacer es abrir ventanas y ventilar la casa antes y después y genera así una renovación del aire. Ese es un excelente ejemplo. ¿Y no dormir con esto? ¿Nada de esto prendido? No, por ningún motivo. Pero reitero que hay gente que duerme con la cuestión prendida. Excepto, mi estimado, en un ejemplo que vamos a empezar a hablar ahora que son las... Pero, 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 hay una consulta de la Marival Doctor. A ver, Mar. Sí, lo que pasa es, bueno, doctor, uno ha dormido con la estufa un montón de veces prendidas, pero está bien que usted lo reiteren que no hay que hacerle... Pero consume oxígeno la calefacción. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay veces en que uno amanece como con la nariz seca cuando duerme con las estufas o como que uno siente que te consume el oxígeno. Efectivamente. Estos, estos sistemas de calefacción que son de combustión consumen el oxígeno que es parte del proceso de combustión y además contaminan. Y si uno se va a dormir no debe usar calefacción de combustión porque esto va a seguir contaminando toda la noche. Estas no. Uno calefacciona, abriga bien la camita, le pone frazada, le pone un plumón, se coloca un pijamita más grueso, se acuesta, se tapa bien y no hay problema. ¿Y por qué aparece la Mari con la nariz seca? Es que deja la estufa prendida. Ah, mal. Error. Mal. Si uno tiene que abrigarse y se acuesta a dormir y ya está. Pijama con patitas Mari para ti. No, de polar, de tolla, harta capa como dice Luis Salamanca. Un entrito. Un enterito. Yo amanezco cansado de tanta capa para que le ponga la cama. Y ahora nos vamos a ese que tiene Luis ahí. Nos vamos a la eléctrica. La eléctrica en sí, como dice el doctor, siempre va a haber una resistencia eléctrica que consume oxígeno, pero mucho menos cantidad, poquísimo. Esta es la única tecnología, permíteme que me voy a acercar a esto, y lo hablábamos recién antes de entrar a este espacio. Este tipo de soluciones no genera quemaduras a los niños, es ideal para los niños, pero consumen mucho la energía eléctrica. ¿Ya? Esto yo lo... O sea, esa estufa, de mirarla se ve cara y que gasta. Yo lo enciendo y el aire caliente, que también es una combustión, en este caso eléctrica, si yo fuera el muro de la casa, sube, ¿cierto? Y tempera muchísimo más lento que la parafina, muchísimo más lento que el gas, pero más sano. Pero pieza de niño entonces ideal eso. Pieza de niño ideal. Incluso hablábamos recién que este tiene hasta wifi, yo lo puedo conectar al celular. No, si hay un tema de tecnología pura. ¿Ya? Ahora, esto es el tope de línea, es más caro, pero yo me aseguro de no tener niños quemados, pero también me voy a donar mucho más en calefaccionar y voy a poder respirar. Siempre con una ventilación, sin lugar a dudas. A mí en la casa me retan porque se abre todo cuando se hacen las camas, se ventilan, después se cierra para calefaccionar. Esa es una muy buena costumbre, incluyendo la energía eléctrica. Ahora, este otro tipo de soluciones que son medianamente de la misma forma, pero esto es para espacios mucho más reducidos. Esto es mucho más reducido. Es una oficina. Ojo, lo importante es que este tipo de soluciones eléctricas que son más baratas tienen un sello de seguridad. este sello de seguridad es cuando yo generalmente, esto siempre va a pasar, yo siempre hago esto en televisión y los productores a veces se enojan. Permiso producción, ¿ah? Cuando uno lo deja en el piso, lo generalmente lo que pasa, lo pasa a llevar. Ah, ¿y ahí qué pasa? ¿Es peligroso? Es súper peligroso porque está adentro una resistencia eléctrica amarilla y esto está calentito, pero por este, este sello que tiene acá hace que cuando se caiga, cuando se caiga, es de sello, ¿cierto? ¿Pero calientan alto o no? ¿Por qué es eso? ¿Ustedes chupan más que el pollo, pollito? Perdóname que está... No, pero impresionante, Estás calumniando al pollo, pollito, no. Chupan mucho. No, mejor que no. Sí, consumen electricidad, pero la elección está en, primero, saber cuánto quiero califaccionar. Lo que no me gusta y no recomiendo son este tipo de estufas. ¿Qué es eso? Esto es una estufa que miren la estabilidad que tiene. Claro. Ah, peligrosa esa. Y esto va girando, va haciendo este movimiento, ¿cierto? Y es musical. Para más remates, nunca se queda dormido. Este tipo de soluciones no las recomiendo porque, primero, es muy inestable, ¿ya? Por lo tanto, si hay una radiación calórica de todas maneras y cae, puede producir algún tipo de quemado. ¿Pensada vuelta? Ah, es de como que... Esta es nuevita de paquete, pero por lo pronto... También tiene sello de seguridad. El mismo sello de seguridad, pero lo único malo es que, insisto, no lo voy a hacer, pero es fácil de caer. En resumen, hay un montón de soluciones. Pero antes tengo que preguntarle por el calientacama al doctor Ugarte. Porque uno duerme, yo le... Mamá, un beso, me llama, prendido el calientacama, yo la voy a saludar y me da como... Tiene como estática. Claro, pero el calientacama, uno lo pone antes de meterse a la cama y encuentra la cama calentita. Es un calientacamas, no es un calientacama. No, pero uno se queda dormido con el calientacama. pero para mí. Porque te va dando como un sueño rico y ahí va entrando calentito, calentito. Sí, yo lo pago, llevo dos. Y después, la mitad de la noche te despertás muerto calor y ahí lo apagás. Pero no es necesario, en la noche uno la temperatura baja del cuerpo un poquitito. Entonces, con que en la inducción del sueño uno esté calentito está bien, pero después lo va a despertar a uno si tiene el calientacamas prendido. Y además es menos seguro. Y ni siquiera si usted no tiene platita y no puede comprar su calientacama y sufre frío en la noche, hay varias soluciones. Por ejemplo, uno puede que no tenga calientacamas, pero tiene una plancha. ¿Una plancha? Una plancha, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Abra la cama y plancha la sábana de abajo y plancha la sábana de arriba. Qué frío y bueno para los datos del doctor Ugarte. Listo. Me encantó. Barato y se acabó la cosa baratito y calentito. Y el guatero, Luis, envuelto como en una... A mí se me abierta el guatero. Los guateros de agua y plástico para mí son los grandes enemigos y no los recomiendo absolutamente para nada. Si quiere calentar un guatero, ocupe los de semilla. El calentacamas, como hicimos viviendo Sebastián Ugarte, es para calentar la cama antes de meterse. Y ojo, también viene el peligro de la deshidratación, sobre todo nuestros adultos mayores que ocupan mucho el calentacamas de la noche. ¿Y el electrocutarse también se puede o no? Perdón, Marí. ¿Es peligroso al nivel de que te puedes electrocutar con un calentacamas o no? Cuando el calentacamas no tiene una mantención adecuada, cuando el calentacamas ha pasado su vida útil que son más o menos tres años y no lo sé lavar y no lo sé doblar, por lo pronto debo desecharlo. El calentacamas no debe durar más de tres años y se acaba. También tiene sello de la superintendencia. ¿Y hay que vender a doblarlo? Tú nos has dicho. Sí, por supuesto. Doblarlo muy bien, guardarlo muy bien en el invierno y poder revisarlo antes de ocuparlo. Marí, hora de cambiar tu calentacamas si tienes 10 años. No, si me lo enseñó Luis el otro día y lo di de baja que aterrá con lo que me dijo los calentacamas. Me alegro muchísimo, Marí. Los hace durar y durar, no lo aprendí nunca más, me dejó aterrar. Bien, bien. Oye, tenemos que agradecer, de Eugenia, tenemos que agradecer a Kendall, a que son de Kendall Chile, que son de toda esta estufa que está muriendo acá. Se pasó Kendall, muy buena. La de gas, la de parafina, usted depende del presupuesto. Pero yo la encuentro demasiado elegante esto, una cosa tecnológica. Claro, sí, sí. Y habla. De vez en cuando. Ideal para los niños, ideal para la oficina. Sí, ideal para los niños para evitar las quemaduras, insisto, con la campaña de Coniquem. Ahora, el tema de mantener las estufas. Si tengo una estufa parafina, la mantención anual, por favor, es súper importante. Aquí en Danchile le digo que estamos esperando una para la Villa Las Rosas para nuestra olla común, una estufita que nos regale. Que le vaya bien, cuídese, doctor Ugarte también. A la PAM y Gino que están por allá, Mari. Sí, abrazo a todos los funcionarios de la salud a través del doctor Sebastián Ugarte.